hola chicos bienvenidos de nueva cuenta al canal bienvenidos a class royal estamos en un vídeo más estamos ahora en one argentina es un nuevo branch un nuevo branch para one esport one club más que nada y pues de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar de la nueva actualización vamos a hacer y me preparé un más obviamente para él con la nueva torre bombardera porque porque la choza la estuve utilizando pero es un poco pues la tengo un poco baja más que nada y pues no me funciona a mí qué es lo que pasa chicos que ya viendo la nueva actualización mayormente a todo lo que hicieron fue bufeo no hubo casi nerfeo ni nada por el estilo qué es lo que pasa chicos que aquí a como está el gigante noble el gigante noble su daño tiene un 60% más chico el rango de disparo pues pasa a ser de 6.5 a 5 de a 5 de o sea la área que va a ocupar para hacerle daño a si le llegan a poner alguna estructura o algo de más ahí para que se entretenga el gigante noble había veces que le ponía uno un tronco a al gigante noble para que no le hiciera daño digamos a la torre infernal ahora no va a ser así ahora tiene que caminar más el gigante noble para acercarse y aunque le tires un tronco aún así la torre perdón la la torre infernal si le va a seguir haciendo daño a este gigante noble el daño va a ser demasiado chicos va a ser demasiado daño el gigante noble pero yo digo que pues como tiene que caminar un poquito más yo digo que si va a ser necesario pues que si va a morir no pasa nada de que va a morir va a morir no se preocupen por ello el despliegue que va a tener esta tropa ya no va a ser de dos segundos ahora va a ser solamente de un segundo creo que el único bufeo nerfeo que le hicieron a esta tropa es de que pasa de 6 con 5 a 6 a 5 segundos perdón a 5 de espacio en el área de la arena el gigante goblin chicos el punto de vida solamente lo que hicieron a ese fue que el punto de vida va a ser un 6 por ciento más al que ya tenía la torre bombardera chicos pasa su daño va a ser de 5 por ciento más a las tropas que le tiren a obviamente a las tropas que haga que se acerquen no la choza de duende chicos la velocidad de generación que va a tener ya no va a ser de 5 segundos sino va a pasar ahora de 4,7 segundos chicos va a generar un poquito más rápido los nendecitos el ejército de esqueletos chicos pues ha aumentado un esqueleto más ha aumentado un esqueleto más y ahora ya no van a ser 14 esqueletos que va a generar esta carta sino ahora van a ser 15 esqueletos más un poquito más complicado no hay nada que no lo pueda componer ahí el zap o un tronquito el barril de bárbaros va a ser mucho más rápido chicos aparte de que va a ser mucho más rápido el bárbaro va a salir antes de que el barril logre romperse es lo único que va a ser esta carta pero pues sí que puede funcionar igual como un tronquito a ver la bola de nieve chicos su ralentización va a pasar de 2 segundos a 2,5 segundos ralentizando las cartas el daño que va a tener va a ser de un porción de un 10 por ciento más un 10 por ciento más que pues no va a venir nada más chicos va va a venir muy bien y pues el mago de hielo va a pasar de 2 segundos a 2,5 segundos de ralentización a las tropas enemigas va a ser una muy buena actualización vamos a ver cómo van a venir los nuevos pues obviamente los equilibrios de las demás cartas qué tipo de mazo se van a utilizar más va a ser muy bueno va a ser muy bueno el meta vamos a pues a mostrar el masito que yo estoy utilizando acá estoy utilizando este masito de acá de golem con máquina voladora con la torre bombardera la tengo a nivel 9 eso sí que es cierto pero funciona muy bien voy a mostrarles solamente las dos partiditas que tengo acá que acabo de jugar con este masito me funcionó muy bien si pueden ver hasta jugamos contra gigante de goblin jugamos contra bárbaros de élite jugamos contra chispita contra dragón infernal contra todo lo que tenía ahí y aún así le hemos ganado 3 a 2 hemos jugado contra doble príncipe tenía y los esqueletitos de igual forma tenía la horda de esbirro tenía mago creo que él me tenía un poquito de counter ahí en su mazo voy a mostrar ese primero chicos espero el vídeo les guste estamos ya chico tenemos mil seis suscriptores en el canal ya somos más de mil y pues nada esperemos seguir subiendo un poquito más si el vídeo les gusta dejen recuerden ahí chicos suscribirse dejar un buen like compartir el vídeo y pues aquí empieza el con bárbaros de élite yo tengo la chocita perdón la chila el el bombardero tengo el bombardero pues hace un poquito de daño de igual de aquel lado dispara el fantasma pues de igual forma el fantasma se va a comer ahí el bombardero no lo tengo buen nivel sí que me ayudó de igual forma y un poquito creo que el sap lo tiró un poquito mal porque lo iba a tirar un poquito antes tiene ahí todo eso aprovechamos a tirar la máquina voladora al final de cuenta lo tiro muy mal la el dragón infernal se concentra en la torre al final de cuenta no me la logra tumbar ya me ha hecho mucho daño él ya me ha hecho mucho daño yo lo único que voy a hacer pues obviamente defender todo eso tiene dragón perdón tiene gigante goblin aprovechamos a tirar la chocita no se concentra en la choza pero sí que en la torre bombardera perdón pero sí que tenemos al golem no lo hemos sacado no lo hemos sacado chicos pero sí que lo va a ver una vez que lo vea va a saber que le vamos a dar con todo porque esa es una partida que nos ganamos solamente tira aquí su tronquito tira su tronquito y nosotros vamos con todo chicos ahí está le tiramos ese sap más que nada para que de un golpe y no dos al final de cuentas aún así nos tumba la torre tenemos la bruja nocturna y vamos a aprovechar a tumbarle al dragón infernal él me tira sus espíritus de fuego no tiene elixir él nosotros sí vamos a tumbar la torre él sí ya me ha tumbado dos pero aún así gasta demasiado elixir o sea sus cartas son muy pesadas son muy pesadas aún así le logramos tumbar los bárbaros ahí nosotros llamó ciclamos vamos a tirar el gol es desde atrás él sí me tira chispita lo demás lo que sea yo tengo la torre bombardera como defensa así que él va a decidir qué va a hacer así que me va a tirar chispita me tira chispita él yo empiezo con el golem máquina voladora yo le voy a tirar todo en yo le voy a tirar todo aquí no tengo pensado tirar no tengo pensado tirar todavía al leñador porque porque el leñador no va a dar la ventaja aquí de golpear un poco y ahí tira muy bien él y el sap tiramos muy bien el sap hacemos mucho daño en una vez que muere el leñador pues vamos a tener la furia vamos a hacer demasiado daño a todo esto y la torre va a caer sí o sí y no vamos a ir por dos chicos vamos a ir por tres ese no va a lograr partir al golem nosotros sí que le logramos tumbar su chispita y por aunque tire su dragón infernal nosotros vamos por todo papá vamos por las tres ya no tiene nada más que hacer sus cartas son muy pesadas lo que le vengo diciendo chicos y pues con un veneno tiramos todo le logramos sacar las tres a dos y le logramos ganar ahí y vamos entonces a la segunda partida ganamos esta tres a dos a tierri esa es la segunda partida no juega doble príncipe con valquiria y horda de esbirro algo que pues a mí pues obviamente con poquito elixir que él tiene me puede hacer mucho daño a las cartas o sea me puede eliminar muy fácil a un golem tiene para eliminar me lo muy fácil creo que lo único que hizo él fue ponemos muy malas cartas vamos a darle a este por dos de elixir solamente quiero que vean que cuál pueden ser una de las mejores opciones como para eso ya que la torre bombardera tiene un poquito más de vida y pues nada no tiramos un poquito un poquito más aquí la la bruja al final de cuentas va a morir el maguito de igual forma creo que nos viene bien creo que nos viene bien y la valquiria que va a golpear creo que dos veces si dos veces golpea tenemos el golem ahí en camino ponemos el golem él nos tira su príncipe oscuro que al final de cuentas no va a llegar a ningún lado tiramos del otro lado el leñador porque el leñador porque el leñador aquí no va a hacer mucho el paro vamos a dejar esa torre que se la coma nosotros de igual forma tenemos que hacer daño lo hacemos daño logramos tumbar la torre vamos empatado y pues aquí nosotros tenemos la torre bombardera y obviamente el golem que ya va en camino ahí está me tira mago me tira de todo aquí él que es lo que pasa que nosotros vamos a tumbarle la torre muy fácil porque va la bruja y va va la bruja y aparte va el golem vamos a hacer a defender solamente todo esto no vamos a dejar que nos llegue nada y vamos a golpearle aquí muy fácil le logramos tumbar la torre por un poquito él nos ganaba pero al final de cuentas la torre bombardera no hizo un excelente trabajo pero sí que entretuvo las tropas y me le bajó un poco de vida a las tropas del rival hemos logrado ganar con este mazo es este de acá con golem la torre bombardera la máquina voladora la máquina voladora y la torre bombardera la tengo muy muy bajas hay que subirla con lo menos un nivel más pues ahí usamos de igual forma el leñador, el sap, el veneno, la bruja nocturna y el mega esbirro que es lo que pasa chicos que vamos a abrir ahorita ese cofrecito y vamos a dejar abriendo el cofrecito ese de acá hemos ganado unas cartitas aquí ya hemos liberado y logrado sacar la bandida que no la tenía y creo que de igual forma el mega caballero que tampoco lo tenía me hacen falta solamente estas cuatro cartitas y pues nada vamos a dejar abriendo esa chicos espero les guste el vídeo recuerden que si les ha gustado el vídeo suscribirse al canal activar la campanita compartir el directo y dejar un buen like nos vemos en el siguiente vídeo directo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!